¡Aplausos, por favor! De la misma manera, la banda a la rey. ¡Dos, tres! ¡Ya! ¡El festival verano a prueba mamá! Gracias, el aplauso, por favor. ¡Muy bien, un aplauso, un aplauso hacia aquí, un abogado! ¡Adelante, Rosito! ¡Qué bueno! ¡Aquí es de mi piel, 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 de mi piel! ¡Ahí tengo la foto, también se recalcitaba, para que me damos la foto. ¡Dígalo, diga, mamá! ¡Ah, bueno, pues! ¡Pero, pero, a que me la estrenicen! ¡Que les cuente parte de la historia, pues, acá! Bueno, pues, eh... ¡Pero, pero, pero, pero! Nosotros, como policía, vamos a contestar a los ciudadanos nacionales... Eh, ¿alégan ustedes? Sí, por favor. ...a la... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!